... Señoras y señores, muy buenas noches desde la plaza de Viera y Clavijo del municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife. Bienvenidos a la primera edición del festival Eurosingers, Los Realejos canta en Europa. Bienvenida, buenas noches, Ángeles Baez. Buenas noches, muchísimas gracias y bienvenido a ti también. Vamos, todo un lujo compartir contigo esta noche tan magnífica, sobre todo, para los que mejor cantan. Yo en este caso tengo que decir que no canto muy bien, pero bueno, vamos a tener aquí gente que de esto sabe mucho. Nos toca a nosotros hacer esta cosa esta noche. Indudablemente. Bueno, y yo me imagino que ustedes dirán, pero ¿a quién se le habrá ocurrido la idea de celebrar un festival de estas características? Pues hay que decir que la cabeza pensante es Tavaiba Records. Desde hace cinco años que empezó a darle vuelta y está trabajando en esto. Es una discográfica canaria. Tiene más de 20 años de experiencia en el mercado discográfico y precisamente es la discográfica que se está encargando de promocionar, pues prácticamente a lo largo y ancho de este mapa mundi, a artistas de aquí, de Canarias, de esta tierra. No quiero olvidarme y por eso tengo aquí un buen listado de nombres que seguro que indudablemente más de uno de ustedes en el público los conoce. Nombres como el de Rubimán, Elisa María, El Grupo Etcétera, Goyo Tabío, Cleofaz Hernández, Claude Casmail, Iris Chango o Natalia Martínez, entre otros, que han demostrado su talento y lo han hecho, pues sobre las tablas de numerosos escenarios, pues en países como Polonia, Bulgaria, Cuba, Rumanía, también han estado por allí, Portugal, Italia, Malta, Lituania, Letonia, Macedonia, Moldavia, en la República Checa, en Venezuela y también en Estados Unidos. Que no es poco, un buen recorrido desde luego a lo largo y ancho de esta inmensa geografía Europa-América. Bueno, en esta noche tan especial el excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, Tabayba Records y el Día Televisión quieren dar esa misma oportunidad a otros tantos intérpretes canarios y esa es la filosofía de este nuevo certamen que nace para llevar a artistas de las islas a representar a Los Realejos, a Tenerife, a Canarias, a España, a diversos festivales internacionales de música, pues a países como los que Ángeles nos acaba de nombrar. Desde luego que se ha puesto muchísima ilusión en esto y ilusión desde luego pues todos los que esta noche van a pisar este escenario por esta oportunidad que se les brinda. Pues así es, Gilberto, y además, el ganador en esta primera edición del Euro Singers hay que decir que va a ser nuestro primer representante en el exterior. Va a ser por lo tanto también el primero o la primera que va a vivir esa experiencia de ir actuando en los diferentes escenarios a nivel europeo, compartiendo escenario también con artistas, en este caso, pues de otros países. Bien, pues atención, señoras y señores, representan a 11 municipios canarios, son 16 los artistas seleccionados. Así es, y tenemos por lo tanto ya este comienzo oficial de la gala en esta noche con nuestros primeros cuatro participantes, si no me equivoco. Pues sí, son los primeros de la noche, vamos a presentárselos en grupos. Estarán en el escenario Evelyn Viera, Juanjo López, Janet y Chani. Vamos a dejarlos ya con la primera de ellos. Vamos.